El equipo de la Fundación Banco Provincia del Neuquén presenta Concierto Didáctico, un nuevo proyecto de la Orquesta Sinfónica de los Neuquinos. A lo largo de sus 20 años de vida, nuestra orquesta ha visitado escuelas, hospitales, hogares, centros culturales, polideportivos y teatros de cada rincón de nuestra querida provincia. Siempre hemos dedicado un espacio de nuestros conciertos para mostrar a los instrumentos que la integran. Hoy, desde nuestras casas, queremos compartir con ustedes el apasionante mundo de los instrumentos de la orquesta. Cómo suena, cómo se toca, a cuál familia pertenecen, cuál es su función. Cada uno será presentado y ejemplificado por las y los integrantes de nuestra orquesta. Les proponemos disfrutar y aprender juntos. Hoy conocemos el corno. El corno francés es un instrumento de viento y pertenece a la familia de los metales. Su sonido se efectúa a través de la vibración de los labios en el interior de una boquilla por la acción de la presión del aire. Y esta se coloca al tudel del instrumento. Este instrumento abarca una gran tesitura y puede hacer sonidos suaves y dulces como ásperos y duros. A continuación, los cornistas de nuestra orquesta interpretarán un fragmento del concierto número 3 para corno de Mozart. El corno francés es un instrumento de la orquesta de la orquesta de la orquesta de la orquesta de la orquesta. El corno francés es un instrumento de la orquesta 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 de la orquesta. El corno francés es un instrumento de la orquesta 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 de la orquesta. El corno francés es un instrumento de la orquesta 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 de la